A ver, ¿yo soy maricón o no soy maricón? ¿No sabéis? Esto es una serie de vídeos sobre el proceso de aceptación de la homosexualidad y hoy vamos a hablar de la primera de las tareas que es la que tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, entre otras muchas cosas, es la capacidad de conectar, de reconocer las propias emociones y sentimientos. ¿Y qué es lo que nos hace homosexuales? Bueno, mucha gente dice que si te gustan los tíos, que si te gusta tener sexo con tíos, que si no sé cuántos, tal y cual. La definición más exacta de homosexualidad tiene que ver con los sentimientos. Lo que nos hace homosexuales no es con quién follamos, sino de quién nos enamoramos. Nos enamoramos, en el caso de los hombres gays, de otros hombres. ¿Que los desea sexualmente? Sí, claro. Sí. La forma de llegar a saberlo puede ser a través de diferentes vías. Una puede ser la sexual, porque te excita sexualmente con otros hombres, y otra puede ser la romántica, porque de repente te das cuenta de que te has enamorado perdidamente de otro hombre. Pero da igual a través de qué vía lleguemos a esa conclusión, tanto si es por la vía sexual como si es por la vía afectiva. Al final nos damos cuenta de que lo que nos va a diferenciar de un hombre heterosexual es que nosotros nos enamoramos de otros hombres. El sexo, al final, la especie humana tiene una gran fluidez y podemos tener relaciones sexuales muy variadas, con muchas personas de diferentes géneros y en situaciones muy diversas. Eso no significa absolutamente nada. Significa que los seres humanos, como primates que somos, podemos tener sexo con casi todo. Pero insisto, eso no es una orientación sexoafectiva. Eso es simplemente la plasticidad de la respuesta sexual humana, que es maravillosa. Bueno, pues teniendo muy claro que lo que nos hace homosexuales es que nos enamoramos de otros hombres, y que incluso puedes saber que eres homosexual sin necesidad de haber tenido nunca jamás una relación sexual. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? ¿Qué tarea tenemos que resolver? Evidentemente, tener muy claras sentimientos y emociones que tengan que ver con nuestra sexoafectividad. A menudo ocurre que damos muestras de que somos homosexuales sin ni siquiera tener conciencia de ello. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, me contáis muchos de vosotros que ya en el colegio de pequeñitos, otros se dan cuenta de que sois gays por vuestro comportamiento, porque tenéis pluma, y eso lamentablemente repercute en que tengáis bullying o que recibáis insultos. Para muchas personas incluso esto es doloroso, porque cuando empiezan a darse cuenta de que son homosexuales, supone darle la razón a la gente que los estaba insultando. Y eso es un tema que habrá que resolver posteriormente. No sabes muy bien por qué, pero siempre te han atraído los cuerpos masculinos. Yo recuerdo un paciente que me contaba que cuando salió del armario con los padres, le dijeron que ya lo sabían porque él es pequeño, cada vez que salió un anuncio de calzoncillos se quedaba así, embobado, mirando los paquetes, y que, bueno, pues ya todo el mundo se imaginaba que a él le gustaban los hombres. Entonces, cuando ya por fin hizo todo el proceso y se asumió, pues a nadie le pareció raro, porque se lo esperaban evidentemente. Pero la mayoría de los hombres que llegan a consulta me vienen diciendo que, bueno, que siempre han sentido una cierta atracción, pero que hasta que no se han enamorado de otro hombre, a menos de un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, pues no se dan cuenta de que efectivamente hay algo que tienen que aceptar y que si les resulta incómoda la idea de que son homosexuales, tienen que hacer algún trabajo terapéutico para empezar a sentirse cómodos con sus sentimientos. Es decir, das cuenta de que hay algo en ti, que son tus sentimientos, de quién te enamoras, o tus emociones, quién te pone cachondo, que está ahí, que no puedes cambiar, que no lo has elegido, que naciste con ello y te has dado cuenta de que está ahí y no va a marcharse, y que tienes que acomodarte a esa situación, tienes que llevarte bien con esos sentimientos y emociones, a pesar de lo que tu entorno pudiera decir. Claro, evidentemente hablo de personas que están en contextos homófobos, porque si vivieran en un entorno más homofriendly, seguramente no tendrían ningún tipo de problema. Pero de esto hablaremos en el siguiente vídeo. La cuestión y lo más importante, ¿qué es? ¿Somos homosexuales porque nos enamoramos de otros hombres? Podemos darnos cuenta a partir de la vía erótica, porque nos sentimos atraídos, nos necesitan los cuerpos masculinos, o nos masturbamos pensando en relaciones sexuales con otros hombres, o podemos llegar a ella a través del amor platónico, incluso antes de haber tenido ningún tipo de deseo sexual, sentimos una admiración, quedarnos obnubilados ante un hombre determinado, o los cuerpos masculinos, que no sabemos por qué nos llaman la atención, o puede que nos enamoremos, perdida y platónicamente, de un compañero de instituto. Pero, insisto, mucho antes incluso de tener deseo sexual. Algunos me dicen que ellos pueden excitarse viendo porno hetero, digo, muy bien, y cuando sale una escena lésbica, ¿qué haces? Y todos me dicen que ganan favor. Claro, puedes ver porno heterosexual porque aparecen hombres, y a menudo muy masculinos, por cierto. Y eso te excita porque, bueno, de alguna forma haces un proceso de identificación con la chica y parece que te estás relacionando tú con ese señor. No importa. Lo que importa, al fin y al cabo, no es el camino que utilizas para llegar a eso, sino la convicción de que hay algo en ti que efectivamente es distinto a la mayoría de gente que conoces y que tiene que ver con lo que sientes y con lo que te emociona. Eso tiene un nombre en nuestra cultura y se llama ser homosexual. Y a partir de aquí, para muchas personas, lamentablemente, comienzan los problemas. De eso vamos a hablar en el siguiente vídeo. Nos vemos la próxima semana. No es un tío muy gordo, maricones. Like, suscribiros y todas esas cosas. ¡Que nos vemos!